Nos vamos con todo en esta Eugenio, ¿cierto? Le metemos quinta, ¿no? Vale. Habló, señoras y señores, en su programa de YouTube, uno que se llama Sin Maquillaje, tengo entendido. El experto en farmacias... No, 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 ya. Habló Daniel Jaue, póngale play, por favor. Que entendamos la importancia de disputar el pasado para disputar el futuro. Si no disputamos el pasado y dejamos que los republicanos, la ultraderecha, la democracia cristiana y algunos socialistas que hoy día son cómplices del golpe de Estado, que hacen alianza con los que derrocaron a Allende. Ahí están declaraciones de Daniel Jaue, donde dice algunos socialistas que son cómplices del golpe de Estado. Les pregunto acá, Fidel, Osvaldo, y después nos venimos por acá. A ver. Yo quisiera retomar brevemente lo que mostraba recién Pancho cuando él habla de esta declaración de Chillán del 67. No retrocedamos a eso, porque sería como justificar... Eso sería como... ¿Tú sabes cómo se formaron? Pancho, pero escucha. Pero tú sabes cómo se formaron las ciudades, los territorios. Aquí tenemos un arquitecto que lo puede dar cuenta de aquello. Las ciudades en aquellos años se tomaban... Se formaron tomándose miles de hectáreas de terreno porque había que formar las ciudades así. Es como si yo justificara hoy día. Mi papá tomaba terreno, fíjate, te lo digo honestamente, en Puerto Montt. Y la gente tiene su terreno gracias a esas tomas. Pero yo hoy día, cuando estamos 50 años después, yo pienso que la toma es una medida ilegal para acceder a la vivienda porque hay programas habitacionales para acceder a la casa pública. Son 50 años de historia que son distintas, obviamente. Ese contexto es distinto. Sí me quedo con algo de Joaquín, que dijo muy cierto, que Osvaldo lo planteaba. Tenemos que hablarle a las futuras generaciones. Pero hablarle a las futuras generaciones, yo lo he dicho, Joaquín, como hijo de víctima, he dicho, mire, ¿sabe qué? Aquí no hay una sola historia. Hay dos historias. Conversiones que pueden diferir, pero no podemos cerrarnos. No hay que clausurar el debate. Si lo que ocurrió con el Pato Fernández yo lo condené. Sacarlo de la conmemoración fue una cancelación ideológica. Y porque ahí yo comparto lo que tú dices. El Partido Comunista muchas veces cree que su visión solamente es la única. Y por eso comparto lo que dijiste con el tema de Mico. Yo podía tener muchas diferencias con Mico, pero hoy Mico actuó como una persona de Estado al no involucrar en las pretensiones del PC los informes que quería que salieran direccionados en el tema del 18 de octubre. Volvamos un poquito a la graf que presenté. Pero hagamos lo siguiente, Eugen, te propongo lo siguiente. Yo voy contra el tiempo, tengo que saludar a mis auspiciadores. Estoy con el tema de Jaube y quiero ir con la Eli. Saludo a mis auspiciadores Jaube y Eli. Eli Rodríguez, declaraciones de Daniel Jaube. Esto es lo que yo digo que es una vergüenza nacional. Nuevamente Jaube sale en sus redes sociales hablando de la integridad moral histórica de todo el mundo y de él. Y hay que ser sumamente claro, Contraloría inició un sumario administrativo, este va a tener una consecuencia. Y además la Fiscalía también hace lo suyo formalizando dentro de esta semana a este personaje. ¿Y sabes por qué le digo personaje? Porque este personaje hace todo lo que la gente y la generación nueva está tratando de evitar. Que es el cohecho, las coimas, hablar más de todo el mundo, ponerse un poncho, así como que acá yo soy perfecto, vengo, así como lo hizo Jackson en alguna oportunidad, con el discurso moral salomónico de la salvación política. Y nos damos cuenta que el que está en la encrucijada entre la espada y la pared siempre ha sido Jaube. Jaube, Jaube, Jaube. Nómbralo tres veces y ten peligro porque aparece. Así que mejor no lo nombremos más. Sobre las declaraciones de Daniel Jaube y estos socialistas, cómplices del golpe, me gustaría escuchar a los baldos Fidel sobre lo que dice el compañero Daniel Jaube. Compañero, asumo compañero suyo. Definitivamente un monopelugo, pero bueno. Mira, yo, es difícil referirse a declaraciones cuando no tienes la valentía de precisar a quién se refieren. Porque algunos socialistas, ¿qué es eso? Eso tiene un nombre feo en la pobla, que no es para decirlo aquí. Pero dígalo. Pero dígalo. No, no, pero se supone que yo soy el decán, entonces que tengo que ver la mesura en este programa. Dijimos eso a la nueva generación. Pero después me lo nota acá en la gente Fidel. Con el mayor gusto, empieza con M. Entonces, hagamos el ahorcado M, A, R, I. No, 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 ya le puso usted. Ya le puso usted. Mentiroso, se refirió malo mentiroso. Hay muchas palabras con M. Puede ser molesto también. Oiga, ¿por qué? Entonces, ¿cómo responde uno? Entonces, hagámoslo cargo de la cosa más general. Yo creo que hagámoslo tiene un problema político de contexto y es que está en un momento delicado, en su gestión y en su perspectiva política. Él ya no es el hombre del Partido Comunista para el Futuro. Ya no lo es. Lo fue, ya no lo es. Y eso, evidentemente, a cualquier persona lo desestabiliza. Y este tipo de declaraciones lo que intentan es reconstruir ese liderazgo, esa visibilidad, precisamente al más puro estilo de le habla a los más radicalizados de mi sector. Pero respecto al contenido mismo, mire, en esto hay mucho paño que cortar y muchas cosas que se pueden decir. La primera reunión que hubo post-golpe en Europa entre fuerzas políticas fue entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. Que me lo explique el señor Hathaway. Que me lo explique el señor Hathaway. Los primeros que le dijeron al presidente Allende que no había nada que hacer por el golpe, a pesar de que los nuestros siguieron luchando junto al presidente Allende, no fueron los socialistas. Fueron otros los que se retiraron de la pelea. O sea, hay muchas cosas que uno podría contar en esto. Yo le pido a Hathaway, en consecuencia, que sea fiel, a propósito de tu interés, que sea más bien fiel a la historia, tal cual es. Posteriormente, el Partido Comunista y el Partido Socialista sufrió la aniquilación más tremenda. No creo que haya sido más castigado que Víctor Díaz, subsecretario general, al que quemaron con soplete. A esa gente deberá reivindicar Daniel Hathaway y no sembrar una duda entre aquellos que estuvimos junto a Víctor Díaz. Porque nosotros también tuvimos tres direcciones que nos fueron aniquiladas. Hasta el día de hoy, el único diputado que sigue siendo desaparecido se llama Carlos Lorca. Lo colgaron de un árbol en Villa Grimaldi. De eso debería preocuparse Daniel Hathaway y no enfrentar estos infundios que lo único que hacen es hacer... Yo no le daría... Yo no le daría... Yo no le daría... Yo no le daría... Yo no le daría ajado de la relevancia de sus dichos, porque aparte de ser ambiguos, como dice Osvaldo, es una vieja estrategia de algunos ligados a ese partido, que es desviar la atención. Esto es una forma de desviar la atención, porque él está metido en un problema, en un forro tremendo, lamentablemente. Y en un programa que además yo valoré mucho y aplaudía, el de las farmacias populares. Tiene un problema con un chofer. Entonces yo le preguntaría si era su chofer o el chofer... No, el chofer de la empresa. Está hablando cosas que son realmente delicadas. Déjame tomar tu punto, Fidel. Sí, porque Hathaway fue el que también pregonó mucho, ¿no es cierto?, el tema de la corrupción, de los corruptos y todo el tema. Y aquí hay un problema, porque él... La corrupción es cuando tú te beneficias personalmente o cuando beneficias un tercero. Y aquí probablemente todas las cosas que se llevaban como coima iban a parar, al parecer, a la sede de la colectividad, lo cual es grave, es muy grave, porque hasta aquí había un silencio también de la cúpula mayor del Partido Comunista ante esta situación. Mira, un poco tomando... Aguanta un poquito, aguanta un poquito, Pancho. Acá está esa información de ayer, hoy día no la tengo muy claro. Hoy día en la mañana, aquí está. Daniel Jaue, escúcheme bien, arriesga destitución. Contra la orilla, fórmula cargos contra alcalde Daniel Jaue del Partido Comunista por faltas a la probidad en sumarios a farmacias populares. Y a esto hay que sumarse las declaraciones del chofer de la empresa, también del caso Luminaria, tengo entendido. No, 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 farmacias. Farmacias, farmacias. ¿Cuántos juicios tiene este tipo ya? A ver, lo que están enfrentando en este momento es una investigación del Ministerio Público a raíz de una negociación que existía entre la empresa Best Quality, SPA, la cual denuncia un conductor de la misma empresa que le habían pedido coimas, y eso constituye el delito de cohecho. Un bonito le pido. ¿Cuáles eran estas coimas? Yo te contrato, pero tú al mismo tiempo me dais un regalito. Lógico. COVID, ya, estábamos en esa época, pandemia. Salvando vidas. Una pecherita, una mascarilla, y me la dejáis, me la dejáis en la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta. Ese es el delito que se le está imputando desde la Fiscalía al alcalde comunista Daniel Jaue. Por otro lado, la Contraloría sale con esto, que esto ya es de carácter administrativo respecto de casos de farmacias populares. Y en esta materia en particular, en caso de que esos sumarios sean negativos a Jaue, esto puede saltar al TER, al Tribunal Electoral Regional. Y ahí solicitarán la destitución del alcalde por grave falta de la prueba. Muy difícil. Pero eso puede durar un año, un año y medio, dos años, que ya te haya terminado el periodo. Y por lo demás, en su último periodo, entiendo. Entonces, tampoco puede ser real esto. Mi tema de fondo, acá, y se lo he preguntado a Pablo... ¿Se le cae la noche a Jaue? Es que ese es mi punto de fondo. ¿Cuánto pesa esta opinión radical dentro del Partido Comunista? Un Partido Comunista que por lo demás en el 80 era muy leal Allende. Y en los 70, más que el Partido Socialista que quería tomar la arma. Pero Jaue parece que no le dio historia. ¿Pero para qué nos vamos a meter ahí? ¿Cuánto pesa la opinión radical de un Daniel Jaue en la interna del Partido Comunista cuando la celebración de los 111 años, entiendo, del Partido Comunista, porque ellos celebran la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912, porque estas veces son vivos. Pero más allá de eso, ¿cuánto pesa la opinión de Daniel Jaue al interior del Partido Socialista? Porque fue el más aplaudido, Osvaldo. El más aplaudido en la reunión del Partido Comunista fue él. Por sobre Camila Vallejo, que en su momento sacó la mayoría electoral en el Partido Comunista, que era la mano derecha de Guillermo Terer. ¿Quién pesa más en el Partido Comunista? Y esa es la pregunta de ustedes. ¿Cómo conversas con el prologo? Pero eso fue antes... Muchachos, para no decir locos. Pancho, por eso fue antes de su bullado caso de las primarias que sale, no sé si esto... De ahí que está picado. Por eso, ahí cometió todo el horror. Él llevaba 20 puntos de ventaja respecto a Gabriel Boric. En esa elección no había ninguna posibilidad a la ganar a Gabriel, el presidente. Llevaba 20 puntos y él cometió todos los errores del mundo que pudo haber cometido un candidato. Fue el anticandidato. Y de ahí quedó frustrado y enemigo de todo el mundo y peleando con todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se le llegó la noche, porque él siente que ya su figura política que tenía hace 3 años atrás, que era figura presidenciable por el tema de las farmacias populares, se ha ido dando vuelta. Y más aún hoy día con este masazo que está pegando la Fiscalía en la investigación. Iván Poduje. No, yo, mira, yo me he preocupado con mucho esfuerzo de no tener en el DICOM nada. Puede ser que alguna gente tenga, de tratar de cumplir con mis impuestos. Este compadre... Pero no lo trata así a todos. No seas tan despectivo para tratar. Tú trata a todos de tipos, compadre. Hablemos con respeto. Aunque sea Jado u otro. No, yo a las personas como Jado. Pero tú dijiste, Nath, este tipo, este otro... No, yo dije Mew y Jado, son bien parecidos. Pero Jado, Jado está formalizado por el caso Luminaria. Tiene una estafa por no pagarle a los proveedores de las farmacias populares. Giro de los Ochequi, Cohecho. Este tipo debe tener 5... Bueno, el alcalde Jado... El alcalde Jado debe tener 5 o 6 juicios. Y se da la tupé de venir a, como otros que tienen varios juicios, a dictar cátedra moral sobre chilenos que no tienen ni un problema judicial. El edificio valladista. Y una cosa realmente... El edificio valladista. Es realmente ahí prevaricación. O sea, este tipo es un emblema de los juicios y de la corrupción en la política. Y aparece dándole cátedra a todo el mundo. Yo creo que eso es muy chocante. Así que... Joaquín. No, una cosa muy cortita. O sea, a mí me pone muy contento saber que a un comunista le guste la plata. Tiene varias empresas él y siempre están ligadas a su municipalidad. Hace contratos ahí. No paga imposiciones. No paga imposiciones. Parece que es un gran empresario Daniel Jado realmente. O sea, un gran capitalista. Entonces yo creo que esa es una gran contradicción. Quizás se lo pueden apuntar ahí la gente. No sé si va a hacer campaña electoral de nuevo para que se acuerden un poco de cómo son los comunistas en este país. Los más capitalistas, por supuesto. Gonzalo, es cortita. Es para usted en general. Por supuesto. Sí, y es en general. Pero Jado le hace muy mal a la política chilena. Cuando hablamos de transparencia y de no corrupción, Jado no es el personaje indicado. Es decir, todo lo que queremos para que un país crezca, para que un gobierno tenga gobernabilidad, es transparencia y probidad. Y es todo lo que Jado no tiene. Y ha demostrado. Es decir, la contraloría encima, fiscalía encima y las declaraciones que le hacen muy mal a la historia para seguir para adelante. Ese es el problema que tiene Jado. Si está picado, es problema de él. Muchachos. Jado. Jado. ¡Gracias!